Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la hechuza digital. En España ya empiezan a bajar las temperaturas así que es hora de sacar los radiadores, pero la mayoría de la gente tiene radiadores antiguos. Hoy os voy a enseñar cómo podemos integrarlo en One Assistant de forma muy fácil por apenas 15 euros y esto nos va a permitir no sólo ganar comodidad sino ahorrar un poquito las facturas de la luz. Para ello sólo vamos a necesitar un hechufe inteligente, un sensor de temperatura y lógicamente un radiador. En mi caso voy a utilizar este viejo de longui que tiene por lo menos 25 años, pero sigue funcionando perfectamente. El resultado final será como si hubiésemos comprado uno nuevo ya domotizado. Quizá habéis fijado que tanto los radiadores como los convectores y demás dispositivos de calefacción no tienen pegatinas de eficiencia energética. Esto es porque tanto los radiadores de hace 20 años como los actuales tienen exactamente la misma eficiencia, prácticamente el 100%. Para el mismo calor, consumen la misma electricidad. Da igual que a los nuevos pongan bajo consumo. Recordad, la energía ni se crea ni se destruye. Por tanto, con un kilovatio hora de electricidad siempre vamos a tener 860 kcal de calor. Los únicos dispositivos que proporcionan mayor calor con menor consumo son las bombas de calor. Y es porque no crean calor, sino que extraen calor de una zona y la llevan a otra. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces preguntaréis, si son igual de eficientes las nuevas y las antiguas, ¿por qué las nuevas consumen menos? Pues muy sencillo, porque generan menos calor. La estufa de radiadores, por lo general, funciona por potencia. Nosotros llegamos a casa, tenemos frío, activamos el radiador a tope y lo dejamos que vaya calentando la habitación. Cuando la habitación llega a 24-25 grados y estamos ya sudando como pollo, nos acordamos que está el radiador encendido, entonces lo apagamos. El problema es que hemos desperdiciado muchísimo calor. Realmente, con haber llegado a 21 grados, hubiese sido suficiente. Es aquí donde los sistemas nuevos ahorran. En vez de generar calor hasta 24-25 grados, podemos programarlo para que una vez llegue a la temperatura objetivo, por ejemplo 21 grados, se apague. Cuando la temperatura baja, se vuelve a encender, evitando desperdiciar calor. Esto es lo que vamos a conseguir nosotros con Jornasista. Una vez aclarado de esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el sistema es bastante sencillo. Vamos a coger nuestro enchufe inteligente y lo vamos a conectar al radiador. Vamos a poner el radiador encendido a tope para que cuando el enchufe inteligente esté activo, el radiador genere el máximo calor posible. Y con Assistant va a ir leyendo la temperatura a través del sensor de temperatura. Cuando la temperatura llegue al objetivo, va a apagar el enchufe. Cuando baje de la temperatura, no va a volver a encender. Así de sencillo. Y todo esto lo vamos a poder gestionar cómodamente desde un panel de control. En mi caso, voy a utilizar un enchufe Zipi, pero realmente podríamos utilizar cualquiera. Lo único que hay que tener en cuenta es que soporte la potencia del radiador. Recordad, queremos calefacción, no un incendio. Muy bonito. ¿Hizo usted solo la instalación eléctrica? Pues no, fueron los Amis. ¿Quién sabe más de electricidad que los Amis? Y para el sensor de temperatura, voy a usar este modelo de Xiaomi basado en Bluetooth, que es muy económico. Tenéis un vídeo en la descripción de cómo integrarlo. Una vez tengamos ambos dispositivos configurados en Home Assistant, solo nos quedará crear el temostato. Bien, como veis, yo ya tengo añadido en Home Assistant tanto el enchufe como el sensor de temperatura. Ahora debemos combinarlo para crear un temostato. Para ello, vamos a ir a File Editor y vamos a crear la configuración. Ahora debemos crear nuestro dispositivo. ClimaxClimate-Platform-Generic-Thermostat. Le ponemos nombre, radiador. Y debemos indicar el dispositivo encargado de aumentar la temperatura, en nuestro caso va a ser el enchufe. Cuando activemos el enchufe, se va a activar el radiador y por tanto va a subir la temperatura. Ahora debemos poner su ID. Switch, enchufe. Ahora debemos indicar el sensor de temperatura. Target-Sensor-Temperatura-Traditor. Y con esto ya lo tenemos configurado. Tiene varias opciones adicionales. Os dejo el enlace donde podéis ver todas las opciones que tiene, pero realmente con esta es más que suficiente. Pulsamos en Guardar y reiniciamos con Assistant. Bien, una vez con Assistant iniciado, podemos utilizar nuestro temostato directamente desde el panel. Para ello, vamos a editar, volvemos a editar y buscamos radiador. Y aquí lo tenemos. Pulsamos en Guardar y hecho. Como veis, indica la temperatura actual, que es 20,2, que es la misma temperatura que marca el sensor. Y está configurado a 7 grados. Hacemos clic y vamos a configurarlo, por ejemplo, a 22. Como ahora está apagado, no hace nada. Pero si lo encendemos, va a encender el enchufe inteligente para subir la temperatura. Marcamos calor y automáticamente enciende el radiador. Como ahora no voy a esperar hasta que llegue a 22 grados, lo que voy a hacer es buscar el sensor. Le va a marcar 23 grados. Y vemos que automáticamente se apaga. Cuando baje la temperatura de nuevo, volverá a encenderse. Normalmente viene configurado con una tolerancia de 0,3 grados. O lo que es lo mismo. Va a encenderlo hasta que llegue a 22,5 y estará apagado hasta que llegue a 21,9. De hecho, si lo configuro ahora a 22, vemos que no se enciende. Pero al configurarlo a 21,8 se va a encender. Esto es para evitar que esté encendiéndose y apagándose constantemente, sino que tiene un rango de más 0,3 grados. Todo esto es configurable desde las propias opciones que tiene el termostato, que podremos modificar al gusto. Si ahora volvemos a subir la temperatura, vemos que se apaga. Y finalmente, si apagamos el dispositivo, pues también. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es una forma muy fácil de aprovechar los radiadores viejos que tenéis por casa. Es decir, que existen dispositivos específicos para radiadores basados en agua o en gas para apagar y encender. El funcionamiento es prácticamente lo mismo. Sin embargo, como no tengo ninguno, pues no puedo probarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le saquéis provecho y que reduzcáis un poquito la factura de la luz. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!